Esta es la presentación de La Formalidad Un joven que tiene un compromiso importante Ser joven y triunfador Él es el super sensacional, atrevido Y enorme gladiador exponente de la nueva camada Nada más y nada menos que Carlos Lacarde Jr. Y para todos los amantes del rock, esta es una sensacional melodía Pero para todos los amantes de la rudeza, estos dos gladiadores son auténticos exponentes de rudeza y contundencia a la hora de luchar Integrantes de la tercia de los diabólicos llegan con esa decisión Que solamente los valientes tienen para llegar a la victoria Ahí están, acompañados también de su capitán Y del auténtico triunfador allá en Zacatecas La Nola Máscara de The Rose Estamos hablando de la tercia de los diabólicos Se trata de Ángel Mortal Marabunta Y Mister Condor Señoras y señores Aquí vamos a la explosión De lo que es la riqueza de nuestra música Así es, cuando vamos a ver aparecer A un hombre que es de las nuevas contrataciones de Promel Llega con la fortuna de ser mexicano y norteño de corazón Además de ser rugo Es un gran gladiador de gran agilidad y de enormes facultades y talento La gente comienza a reconocerlo como El Perro Silva Esto es nomás por hablar Somos hombres que cumplimos Señoras y señores Se destapa el franco Desborde de la esencia Aquí flota el ambiente Del bien que hacer Cuando aparece en la escena la nueva sensación De la lucha libre profesional Son gladiadores que estamos ciertos Que serán la nueva sensación No los pierda usted de vista A decir De la gran conocedora de la lucha libre profesional Susana Rosas Son auténticos acróbatas Del siglo XXI Señoras y señores Tendrán oportunidad de aparecer Estas estetas que son llamados Los Power Raiders Y hoy el enorme, enorme público De Celaya, Guanajuato Estará en esta que es Su presentación en sociedad En esto que es La creatividad triple A Bueno pues Aquí iniciamos Lucharán A una sola caída En relevos japoneses Y a vencer al capitán Por un lado En la esquina ruda El capitán Es Carlos Lagarde Junior Y por el otro lado El capitán El capitán Es Power Raider Azul Bueno pues Después de esa gran presentación Aquí está el silbatazo Dando inicio a esta primera caída Esto es relevos japoneses Solamente A una caída Pero para que termine La caída Tendrán Que defender Que rendir Al capitán Esto será Como un juego De ajedrez Así que Los cuatro Tendrán que Protegerlo siempre Para que De tal suerte Pues no lo lleven A la rendición Difícil el compromiso Para estos Power Raiders Ellos se presentaron El año pasado En Mexicali Y gustaron Porque son brillantes Me da escalofrío Hablar de los técnicos En la esquina De enfrente Sus antagonistas Hombres que van subiendo Como la espuma Como es el caso de este Perro Silva Carlos Lagarde Marabunta Ángel Mortal Y Mr. Condor Vienen empezando esta batalla Esto es de resistencia Mi querido Doctor Alfonso Morales Así es Andrés Maroy Semables amigos De la República Mexicana Vámonos A esto que es el arranque En la escena Para ese Power Raider Blanco Para enfrentar A esta que es Perro Silva La gente Vaya que se está metida En esta que es La lucha libre Profesional Y vea la forma Como someten A este Power Raider Blanco A este que es Uno de los fuertes El Límpido El Límpido Si escuchó usted bien Cielo de Guanajuato Esta es la forma Esta es la manera Como aquí La gente Se le está entregando De una manera Impresionante Cuando tenemos Señoras y señores Y aquí tenemos En la escena Al Ninja Al más pequeñito Y que curioso Desapareció Jesús Zúñiga No se encuentra En la escena Ay Andrés De veras Que estás mal Bastante mal Cuando te faltan Los recursos Tienes que Acudir A ese tipo De artemañas Y a los rudos Eso es lo que has aprendido Es mini Ninja Bueno Ahí tienen Andrés Maroñas Desnucadora Que recibe ahora Power Raider Uno de los integrantes De los Power Raiders Y esta es una lucha Que podríamos decir Triple Power Ya que se encuentran Integrantes De Promel Como el caso Del Perro Silva Como el caso De Carlos Lagarde Jr De AAA Como la tercia De los diabólicos Y ahora estos Jóvenes Power Raiders Integrantes De la empresa New Japan Que a través De un intercambio Bueno pues Se logró La decisión De la Ciudad de México Y ojalá Lleguen para quedarse Se dicen cosas grandes De estos Power Raiders Son auténticos acróbatas Usted lo sabe El juego de cuerdas Los vuelos Saltos mortales En fin Manejan muy bien Ese tipo de lucha Vamos a ver Vamos a ver Si Power Raiders En esta presentación En Celaya Logran cautivar Al público Con toda Esa lucha acrobática Que se ha mencionado Doctor Así es Vámonos señores Y señores Aquí tenemos A este que es El hombre producido De la cibernética Es robotito La nueva sensación Por el otro lado Aparece Power Raider negro Frente a uno de los gladiadores Que va a dar mucho De que hablar Este hombre No pierda Usted de vista Cuando tenemos A este Que es el ángel Mortal Vaya forma Vaya manera De meter el antebrazo Vaya emoción Hoy señores y señores Celaya Está de auténtico Lujo Celaya Está de fiesta Amaroñas Definitivamente Doctor Estos Power Raiders Están llegando Con el pie derecho Ya tuvimos La oportunidad De ver A este robotito Que también Ha cautivado Ya A los pequeñines Los rudos Están muy pendientes Porque se ha hablado Bastante de estos técnicos Durante toda la semana No se les debe dar espacio Vea usted La forma De realizar sus lances Con que agilidad Con que ganas Con que destreza Nuevamente lo repite Y esto es para que no se le olvide Al ángel mortal Pero dicen que en San Juan También hace aire Jesús Aquí tenemos Las proyecciones Power Raider Patada en reversa Directa al mendón Y el que está sufriendo Es Marabunta Antiguo integrante De una tercia Bastante singular Con enjambre Y ponzoña Ahora busca un nuevo lugar Y desde luego Lo ha tomado un segundo aire Le ha ido mejor Ahora con ángel mortal Y con Mr. Condor Quedó diezmado Por esa patada en reversa Que The Power Raider Rojo logró Veo ustedes Los saltos mortales La acrobacia La agilidad Un pequeño trompicón Ahí resbalándose Con la Lona Alcanza Mr. Condor A conectar El golpe de antebrazo Llega contento Mr. Condor La semana pasada En Zacatecas Logró quitarle La incógnita O más bien Dio a conocer La incógnita De The Rose Conocido como Adán Morales Aquí vienen Las acrobacias De Power Raiders Se va de largo Con ese golpe de antebrazo Recibe una patada La saga Lo manda afuera Del cuadrilátero Y se queda En posición De combate Al estilo ninja Espegados Esbeltos Pero con mucho futuro Estos Power Raiders Ahí siempre Como amuleto Como Amalgama A ese robotito Las evoluciones Acrobáticas Vemos a The Power Raider Negro Pero Maramunta También tiene Coraje Casa Y mucha categoría Y así lo está Demostrando Estamos apenas Doctor Alfonso Morales En los inicios Los primeros momentos De la primera caída Así es Así es Jesús Uñiga Amables amigos De Televisa Vean ustedes Este que es Negro Power Un hombre Que no hay que perderlo De vista Porque aquí Maramunta Está yendo Fuera de la plataforma Y que mortal Impresionante Jugándose la vida Como los grandes Mientras tanto Tirantes Malandrín Está contando ahí Para que aparezca La mayoría de la gente Aparece Este que robotito Que lo va a conectar Para regresarle La energía Y en ese momento Está ingresando Haciendo contacto Con la plataforma Estelar Ahí aparece Karloff Lagarde Esta es una De las características Aparece Azul Power Y que enorme Que simpatía Como ha captado Todo el afecto De la gente Menuda Este que es El enorme robotito Pero cual simpatía Doctor Porque se mete Él no es luchador Ahí ya le está dando Ve las patadas Hombre Tienen que descalificar En esta primera caída Al bando de los técnicos Nada te gusta Maroñas A favor de A favor de nada Y en contra de todo Maroñas No, no digas eso ¿Qué tiene que hacer Ese robotito Ahí? Que se vaya A primera fila Ahí está el lema De Andrés Maroñas Alfonso Morales En contra de todo Y a favor de nada Eso es lo mejor Que ha escuchado En 1995 Cuando tenemos A esta que es Mister Cóndor Uno de los grandes Gladiadores Cuando aparece Negro Power El hombre Que proyecta También de esta manera Un hombre Le está diciendo Miedoso Cuando se repite El lema de Maroñas En contra de todo Y a favor de nada Esa es la bandera De Andrés Maroñas No, qué bandera Conozca usted Su personalidad Una bandera La de los rudos Y mira cómo Los van a bajar Aquí está Este hombre Que sí es una figura Vean nada más Nació para luchar Y nació grande Se está equivocando En esta ocasión Pero nada Nada, nada Nada que llame la atención Bueno Andrés Maroñas Aquí vemos La espectacularidad De Power Azul Las patadas Que vienen a la nuca Están sacando de ritmo A Carlos Lagarde Que solamente Alcanza a hilar Que fue falta No fue falta Se enoja El joven integrante De Promel Pero la verdad Es que nunca existió Esa falta Ahí va Un golpe Ahí donde se está tomando La cabellera Ahí fue la patada A la nuca Ahí viene el Perro Silva Caminando entre Los obstáculos Que son Power Raiders Alcanza a conectar Ese derechazo Baja hacia De Power Raider Negro Una vez más Al juego de cuerdas Ahí lo tenemos Perro Silva Tiene que poner Ese doble esfuerzo Para llegar Hacia la victoria La primera caída apenas Y nada de manifiesto Aún sobre la plataforma Una lucha de alternativas Buenas patadas Que saca ahora De Power Raider Y así deja El Perro Silva Que decide ingresar Una vez más Y seguir probando suerte O bien Ahora es el relevo Con Mr. Condor Y el que permanece Es de Power Raider Negro Como lo estamos observando Es el parque de pelota Miguel Alemán Y desde luego La gente Se ha dado cita Se ha retenido Las taquillas Las evoluciones De ambos gladiadores En el rebote de las cuerdas No saca nada De Power Raiders Y ahora Lo sorprende Mr. Condor Que tiene mucha experiencia Que tiene Bastante Talento Para sobresalir Frente a cualquier rival Que le pongan El Ángel Mortal De origen Regiomontano 97 kilos Aproximadamente De este Luchador rudo Que debutó Doctor Alfonso Morales En el antiguo Cortijo Y ahora Es integrante Desde luego De la tercia De los diabólicos Así es Hay que hablar De ese cortijo Que es El coso De los insunza Vean aquí A este Que consul Power Sometiendo A el Ángel Mortal A este Regiomontano Que ya pide paz Mientras tanto Aquí tenemos A este hombre Que está llamado A ser también Una de las grandes figuras Aquí tenemos A Perro Silva Un hombre Que se ha hecho A la vera De los grandes Y un hombre Que ha escalado Peldaño Peldaño Que se quiere hacer Un sitio Cuando tenemos A este Que es Blanco Power Que pasa De esta forma Vean nada más El contraste Del hermoso cielo Guanajuatete Girando para conectar Patas de costado Sobre Perro Silva Señoras y señores Este es un homenaje Y una salida De bandera Sobre la tercera En honor De uno de los grandes De todos los tiempos Pedro Perro Aguayo También hay otro Perro Sosa Amaroña Así es Doctor Alfonso Morales Y se dice Que este hombre Va a ser el sucesor Del Perro Aguayo Un hombre que tiene La chispa Que tiene el carisma Y además Que sabe Arremeter Pero en serio No lo pierda Usted de vista Acompañado de Carlop Lagarde Jr Dicen que hijo de tigre Dicen que hijo de tigre Pintito Bueno pues aquí Arremetiendo Dándole con todo Cambiando el ritmo De la batalla Porque le dieron espacio A estos técnicos Y lo aprovecharon perfectamente Aquí lo está llevando A las espaldas planas Viene el conteo Por parte del tirantes Y está poniéndolo Fuera de circulación Está fuera Pero hay que señalar Que no es el capitán El capitán Es el color azul Jesús unido Exactamente Y lo mismo Para el bando De sonrudos El capitán Es Carlop Lagarde Es una lucha En relevos japoneses Cinco contra cinco A una sola caída Y hasta vencer al capitán Se termina la contienda Tenemos a The Power Raider Enfrentándose al regiomontano Ángel Mortal El jugador que tiene por favorita La cerrajera Creación de Mario Llanes Y además Bueno pues Llevada la inmortalidad Por Enrique Llanes El sol dio tumba Y ahora Fuera Fuera de la plataforma Alcanza un enganche Al estilo japonés Se lleva un duro golpe Contra la barra de protección En la rodilla derecha Estamos observando Y uno de los maestros De este ángel mortal Fue El bien recordado Y un hombre Que pasó a la historia Como luchador Rolando Vera Ahí tenemos ya A Mr. Condor Aplicando candado invertido Patadas Tiene que ser rápido Doctor Cualquiera de los integrantes Del bando de los rubos Porque de otra manera De Power Raiders Les pueden hacer Morder el polvo Así es Vean nada más A este que es el más experimentado Es el más veterano El candado al cuello Este hombre Que nunca le ha podido ganar A Super Niño Rey Mysterio Junior Esta es la forma Sacada de lado Una lucha Que tiene ritmo Una lucha Que polariza la tensión Cuando aparece en la escena El hijo del inolvidable Carlos Lagarde El bien recordado Morronguito Quiero hiciera Una grande pareja Con el Rey Moro René Guajardo Que en gloria esté Aquí tiene el heredero De este Carlos Lagarde Un hombre que fue Campeón Mundial de Paz Campeón Mundial de Paz A Medio Y una figura Importante De los hombres Que fincaron El prestigio De la lucha libre De nuestro país Mientras tanto Verde Power Proyecta de esta forma Y como si fuera La canción Del enorme E inolvidable Luis Alcaraz Y que manera De proyectar Por en medio De la segunda Tú recuerdas Aquella canción Que se llamaba Verde Maroñez De Luis Alcaraz No, a ver ¿Cómo va? No, no, yo no canto Estoy preguntando Que si la recuerda No, no la recuerdo Si me ayudas Si me ayudas tantito Con eso es suficiente Señores y señores Escuchamos El hombre que está En contra de todo Y a favor de nada Así es doctor Es el lema De Andrés Maroñas Y siempre Siempre lo aplica Siempre lo aplica En cada una De sus intervenciones Como lo hace The Power Raider Verde Que ahora Cantado a la cintura Se lo lleva con suplex A Carlop Lagarde Este es el capitán Dos segundos Tres, fuera The Power Raiders En relevos japoneses Presentación En 1995 Jóvenes del Japón Están llegando A la victoria En frente de experimentados Integrantes de Promel Y de Triple A Sorprendieron En el momento exacto Tomaron desprevenido A Carlop Lagarde Lo vencen Y de esta manera Siendo el capitán Se acaba la lucha Doctor Así es Recuerde usted Amable amigo Que la innovación De la estelar triple En esto que son Los relevos japoneses Se pueden ir eliminando Paulatinamente Hasta llegar a la Consecución Y poner fuera de órbita Vamos a la repetición Vean nada más Un mortal al frente De Negro Power Vaya maravilla Vaya sensación Vaya arrojo Vaya entrega Mientras tanto Nobles amigos Vamos a recibir Otro ángulo estelar Del equipo dirigido Por Don Rodrigo Silva El Marqués de Oaxaca Bueno pues vamos a ver Otro ángulo de la repetición Yo no quedo satisfecho Con este resultado Ya que los rudos Tenían que hacer mal Normal No que normal Que normal Ni que nada Vea al perro Silva Este si es un gran luchador Ya dije Que es el sucesor De Pedro el perro aguayo Hay que recordar Que empezó como rudo El perro aguayo Y vea donde se encuentra Pero seguramente Podrá regresar El gran perro Al bando de los rudos Acaban de escuchar Ustedes amables amigos Al paladín Al presidente De la agrupación En contra de todo Y a favor de nada Mareñas como ti Como tú Hay muchísimo Pues yo no sé Cuántos haya Pero aquí tenemos Otro ángulo De la repetición Yo no estoy de acuerdo Contigo mi querido doctor Aquí está el momento Que estaban poniendo Fuera de circulación A este negro Pero el capitán De los técnicos Era el azul Finalmente Pues se alzan Con la victoria Los técnicos Nada pasa Con esa victoria Señoras y señores Y con esta postal De la hermosísima región Parque Miguel Alemán En Ceraya, Guanajuato Les recordamos Que la estelar Triple A Está presente